Se le tiene freno, si se acaba el amor Y no hay nada peor que nada de esa esperanza Porque nada te alcanza, pero es por ilusión Putreros, canchas, estados, cultura, pueblo y euforia Mundial de fútbol es fiesta, que se graba en la memoria Unidos hoy por el fútbol, que nos trae su alegría Estamos haciendo historia en América Latina Estamos haciendo historia en América Latina Cuando el mundo está al revés, mejor pegarte de zurda Con un bombazo que aturda y que defina en un gol De zurda, de zurda, vamos a pegar... Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Qué día, ¿eh? Un día bárbaro. Un día bárbaro para la calificación de Uruguay La verdad que se va un equipo como el italiano Que parecía que había jugado el primer partido bien Y después se cayó mucho Pero hay que darle mucho mérito a los jugadores uruguayos Otro buen día para el fútbol latinoamericano Porque le fue muy bien a Colombia Una ratificación espectacular de los jugadores Colombia con el equipo alternativo, con Víctor Hugo Porque hoy José Pekerman dejó a los supuestos titulares en el banco Y metieron cuatro goles Y el último gol de James Rodríguez es una joyita increíble Como para guardarla para siempre Porque cuando el arquero le quiere tapar el arco Le pincha la pelota y ya no tiene ninguna de zurda De zurda porque aparte es zurdo, zurdo O sea, la derecha la tiene como yo Pero primero enganchó para adentro Se lo llevó y después lo sacó de nuevo Lo sacó para que venga el arquero Cuando vino el arquero a chicarle Le pinché la pelota por arriba Un bolazo Vamos a hablar de Colombia también Porque con alguien muy especial Vamos a tener una visita que va a provocar una emoción Y seguramente a usted también Porque son muy buenos amigos Pero qué fantástico lo de Uruguay, Diego Sí, sí, lo de Uruguay yo creo que es histórico Histórico por lo que hablamos De una generación Que parece que ya va a abandonar Y sigue luchando y sigue peleando Hoy el gol uruguayo lo hace Godín con la espalda Porque va con tanto ímpetu Para darle con la cabeza Que le da con Medio con la espalda, con el hombro Y la mete igual Parecido al gol que le hace al Barcelona Al Barcelona en En la cancha del Barcelona Eso sí que es ponerle el hombro al país Ponerle el hombro De verdad Y la verdad que Yo digo que Habría que hacerle Un agradecimiento especial Al maestro Tavares también Por el hecho de que Supo Supo cómo manejar El grupo después de La derrota contra Costa Rica Que no es fácil Venir de De banca Y Y perder un partido Perder un partido Con Costa Rica Que decían que era Decíamos todos Que era La que La que podía La que podía Llegar última Al final Llega primera Tranquila Y Y bueno Pero Lo de Uruguay es fatal Sí A Uruguay le gusta ganar A lo uruguayo A lo uruguayo Pero esta vez Yo diría que Ni épica Especial hubo Porque Uruguay ganó Futbolísticamente muy bien Diego Yo creo que sí No fue necesario matarse Ganó Por la naturaleza De su Evidente superioridad De este momento Sobre Italia Yo creo que sí Yo creo que Es que Hablábamos de los tiempos Víctor Hugo Anteriormente Del tiempo Que 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 Cavani Sabe que tienen Los tanos Que 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 hay muchos jugadores Que juegan en el fútbol italiano Que Hoy se ve Se ve El fútbol italiano En todo el mundo Entonces Hoy era Hoy No fue un gran partido De Pirlo Pero Pero Uruguay Estaba más preparado Que Italia Como para Enfrentar este partido Y lo superó En todos los sectores De la cancha No es que No es que Le ganó Le ganó Solamente Por el gol De Godín No La pelota La pelota Que saca Bufón Las dos pelotas Que saca Bufón Son dos milagros La que se pierde Cebolla La que se pierde Cebolla También Las oportunidades De gol Fueron para Uruguay Fueron para Uruguay Italia Italia No estuvo en la cancha ¿Sabes lo que me parece Que ayudó a Uruguay? Tener la obligación De ganar Puede ser Puede ser También También Esto Esto motiva Esto Porque fue al frente Si Fue al frente Fue al frente También En el partido anterior Y el partido El partido anterior También Lo ganó Lo ganó Y lo ganó bien Entonces Estamos Ante una generación De futbolistas Que tienen Que tienen Los tienen Bien puestos Sobre todo Carácter Eso que usted Llamó de esa manera Es carácter Sí Estaban Pero esto es el roce Del futbolista Sudamericano En general Con el europeo Antes lo miraban Que se yo De otra manera Posiblemente Nosotros nos pasamos Viendo el fútbol Español Italiano E inglés Se fueron Se fueron Entonces los miramos Y creemos Que ellos son Quizás superiores El periodismo Y el público Lo piensa Pero el jugador Sabe que no es así Claro Claro Porque después Cuando entramos A la cancha Queremos ganarle A eso que miramos Todos los domingos Con televisión Esa Esa es la gran Diferencia Que tenemos nosotros Con ellos Ellos a nosotros Nos miran Para que nos van a mirar Si nos van a Si ellos dicen Que nos van a pasar Por arriba Y sin embargo Ahora se están Llevando Una sorpresita Vamos a hacer Una cosa Equilibrada Diego Tenemos que hablar Ya mismo De Colombia Costa Rica Venía dulce Colombia ratificó Y también Por supuesto Vamos a hablar De Costa Rica Pero de Colombia Vamos a hablar A partir de la visita De este amigo Del que vamos A presentar El perfil A lo largo De la historia La magia Siempre ejerció Un efecto fascinante Sobre niños Y adultos Sobre pobres Y ricos De la mano De sus mejores Representantes Y de la tierra Del realismo mágico Y como aprendiz Del gran Gabo Surgió un mago Que con su particular Galera Recorrió los escenarios Del mundo entero Conocido desde chico Como el mago grande Cuando creció Lo llamaron Curiosamente El pibe Comenzó sacando Conejos de la galera En su tierra cafetera Pero pronto El talento Para inventar Nuevos trucos Que lo convirtieron En el mejor Mago de América Y por lo tanto Se fue a Europa A deleitar Con sus pases mágicos Y con particulares Números Que sacaba De su increíble Galera Una galera Con la que participó En la convención Mundial de magia Durante tres ocasiones Seguidas En países tan diferentes Como Italia Estados Unidos Y Francia Por supuesto Tanto talento Fue trasladado A la pantalla grande En diferentes versiones Y en su despedida Del escenario Convocó a colegas Y amigos De todo el mundo Para muchos Grandes y chicos Su estilo Siempre será sinónimo De alegría Y tiki tiki Carlos Alberto Valderrama El pibe Un auténtico Mago de la pelota Qué placer Qué placer Tener al pibe Con nosotros Viviendo Y disfrutando De una Colombia Donde Él tiene mucha culpa De que hoy Los jugadores Colombianos Jueguen De la manera Que juegan Y Él fue El que Les enseñó A jugar Con la cabeza Primero Y con los pies Después Entonces La verdad Que te agradezco Que hayas venido Que hayas venido En el momento Donde Colombia Está Jugando Un fútbol Muy lindo Casi como El que Juegan ustedes No hombre Diego Para mí es un honor Estar acá En este programa La invitación tuya Siempre Como dice Como dice uno Siempre vamos a estar ahí Qué lindo Es un honor Cuando llame Siempre voy a estar ahí Qué lindo Estoy agradecido contigo Por muchas cosas Por estar en mi partido De despedida Que no es fácil Pero llevé al mejor Llevé al mejor Y todo Agradecido Toda la vida No para ahora Ni para toda la vida Gracias Y por todo lo que Nos enseñaste Nos enseñaste Como tú sabes Ya no lo puedo decir Más en público Ídolo Ya no puedo decir Más nada Entonces a mí me da alegría Verte acá Verte aquí en el mundial Con solamente Venir otra vez Siempre que nos vemos juntos Siempre pido la foto Del recuerdo ¿Seguro? Siempre Para mí es un honor Estar en este programa Qué tributo Diego No sabe qué decir No, no Es que Es que Es que Esta gente Esta gente Colombiana Tiene un Un respeto especial Por Por todos nosotros Por mí En especial Yo quiero agradecer Lo vimos con Oscar Córdoba Yo lo vivo Con Con el Patro Mermúdez Lo vivo con El pibe Lo vivo con Con Rincón El Tino Con el Tino Que estuvo Que estuvo Que estuvo El otro día acá Son especiales Y Y Y uno Uno Los tiene que escuchar Son todo corazón Y Cuando Cuando van a la cancha Se juegan la vida Y juegan bien Además Y juegan bien ¿Este cuadro juega bien o no? Sí juega bien Juega bien Yo pienso que este equipo juega bien No es fácil Yo siempre he dicho que los mundiales no es fácil Lo que vinimos a ver los mundiales no es fácil Y este equipo ha ganado los tres partidos Y ha ganado jugando bien Al estilo que tiene que el profesor Pekerman le mandó un mensaje a este equipo Y lo están asimilando lo mejor posible Rompieron la historia del fútbol colombiano ¿Por qué? Porque Nunca habíamos ganado tres partidos seguidos Ya lo ganaron Nunca habíamos marcado ocho goles En tres partidos Nunca lo habíamos hecho Ya lo hicieron Nosotros jugamos en nuestra época Cuatro partidos Que fue en Italia Ellos tienen la posibilidad De romper esa marca ¿Por qué tienen la posibilidad? Por lo que están haciendo ¿Cómo están jugando? Yo pienso que la confianza que tiene el equipo La forma como están jugando la cancha Pueden pasar Y pasar poco a poco Con tranquilidad y con buen juego Están donde estamos Sí, estoy totalmente de acuerdo Que pueden 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 seguir en este En este mundial Pero No hay que olvidarse Que Si Si hay jugadores Si hay jugadores Como los de hoy Como James Rodríguez Como el mismo Radamel Y muchos otros Se lo deben a un A un señor Que jugaba Que jugaba Parado Pero sabía Toda la periferia Del campo Sabía hasta donde estaba relatando Víctor Hugo Era una cosa Era una cosa Que Una cosa Que lo ibas a marcar Y cuando ya lo ibas a marcar Ya no la tenías Él decía Pero cómo Si yo vi que estaba Estaba ahí Yo creo que Yo creo que Colombia Colombia se merecía Volver a tener la pelota Colombia se merecía Volver a 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 Arriba En el campeonato Del mundo Porque Ellos Ellos Los anteriores Los jugadores anteriores Le dejaron un legado Un legado De De Respeto a la pelota Que hoy Lo están Lo están Metiendo dentro De De Un mundial Para 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 Felicidades De toda Colombia Colombia sabe A partir de ustedes Vive que Puede Eso es muy importante En el fútbol En la mente De los jugadores Y eso está En el espíritu De esta Colombia Mencionó a Peckerman Importante No No Víctor Hugo Seguro El profesor Llegó y mandó Un mensaje Un mensaje Que nosotros Conocíamos Porque en la selección Juvenile Que llegó campeón Argentina Ganaba títulos Pero jugaba bien Ya nosotros Sabíamos que iba Pasó También pasó Con la selección De mayores Quedaron por penalti Ya en penalti Ya es lotería Libertador Como digo yo Pero el equipo Jugaba bien Lo importante De todo Que él mandó El mensaje Y El mensaje